¿Qué tal, amigos? Bueno, Ana Rosa Quintana obligada a cambiar sus planes y es que, como sabéis, Ana Rosa Quintana quería dedicarse a estar por las mañanas en la mesa política. Es algo que le gusta mucho, que no quiere faltar, pero se comprometió para seguir por las tardes. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a estar el rato que durase, no sé si duró una hora, dos horas, hora y media, la mesa política y ya luego desaparecía del programa. Joaquín Prat se hacía con los mandos durante toda la mañana, bueno, con Cristina Pardo. Y por la tarde, pues en teoría, pues iba a dedicarse a lo que es la preparación, a la preparación con Mediaset para ese nuevo programa a partir de septiembre. ¿Vale? Claro, la cosa cambia con esto de que Pedro Sánchez ha adelantado al 23 de julio, creo que era, las elecciones generales. En generales, pues sí que es cierto que ahora le ha venido un poco todo de sopetón, porque evidentemente entendemos que tiene que echar a lo mejor alguna hora que más por la mañana y complica todo un poquito más la cosa, ¿no? No sé si va a haber cambio de planes, pero por ahora sí que es verdad que se le complica un poco más. De hecho, ya el titular lo dice, ¿no? Ana Rosa Quintana obligada a cambiar sus planes en Mediaset por las elecciones generales. Se ha visto obligada a reorganizar su verano con el anuncio de Pedro Sánchez para adelantar las elecciones generales. Fijarse que incluso, si pensaba irse en julio o en agosto, le pilla todo un poco a traspié. Este verano, igual que otros veranos, por el tema de su enfermedad, estaba deseando volver al trabajo. Este año que se lo ha pegado sin descanso y necesitaba un descanso, la pobre no va a poder tener descanso prácticamente. Entre las elecciones hasta el 23 de julio, que las quiere dar todas prácticamente metidos en agosto, también querrá comentar los días posteriores, ¿no? Que me imagino que eso son mínimo dos semanas potentes del cotilleo de lo que es la política, de quién va a gobernar y quién no. Y ya luego, casi casi, nos metemos en septiembre para comenzar su nueva andadura por la tarde. Veo que este año es complicado para el tema de las vacaciones. Pero bueno, vamos a ver qué dice Semana. Ana Rosa Quintana, al igual que muchos periodistas, han tenido que reorganizar su verano este lunes 29 de mayo. Creo que se han confundido ahí, ponía junio. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ha anunciado que adelanta elecciones para el próximo 23 de julio, tras los resultados obtenidos por su partido, lo que trastoca los planes de la presentadora. Ana Rosa Quintana siempre está presente en los comicios, sin embargo, esta vez le tocará de vacaciones. Si quiere estar al frente del programa de Ana Rosa, no le quedará más remedio que interrumpir sus días de asueto para volver al directo, aunque no será el único aspecto que se verá afectado. Yo creo que no se va de vacaciones hasta que las elecciones, yo creo que no, es que no, antes no se va a ir. Yo creo que se irá después de las vacaciones, una semanita después de las vacaciones, se cogerá una semanita o dos y ya luego intentará cogerlo en otro momento, porque yo creo que ella para estas cosas no quiere faltar. Bueno, el final de Sálvame ha pillado por sorpresa a muchos, lo que ha llevado a reorganizar parrillas y programaciones en Mediaset. Esto será efectivo el próximo 23 de junio, un mes antes de las elecciones. Para justo después está ideado un programa presentado por Sandra Barneda llamado Así es la Vida, como ya conocéis. Yo entiendo que no tienen mucha esperanza en que funcionen, tanto en cuanto están preparando concienzudamente un programa para que Ana Rosa se lleve a las tardes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que no están pensando, oye, si Sandra Barneda con Así es la Vida va muy bien, muy bien, muy bien, lo dejamos, ¿no? Es que no tienen esas expectativas, no tienen esas expectativas, ¿no? Tienen las expectativas de que funcione como un fiesta un poquito venido a menos. En verano es que hablar del millón de espectadores por la tarde es muy complicado. Es muy complicado hablar del millón de espectadores de media en esas tres horas que está teniendo ahora mismo Sálvame. Va a ser complicado, pero fue complicado el año pasado incluso para el propio Sálvame, ¿no? Pero bueno, espacio vespertino, como decía, que no contaba con un acontecimiento político tan importante en medio del verano. Bueno, cabe recordar que cuando se supo que Ana Rosa iba a encargarse de las tardes de Telecinco, a partir de septiembre, ella contó parte de esquema. No voy a dejar las mañanas, no os hagáis ilusiones, voy a seguir dando guerra. No toda la mañana, que es aquí donde todos estabas plegando al principio del vídeo, pero por lo menos hasta las elecciones estaré en la mesa política y que Dios reparta suerte, ¿vale? Es algo que ella quiere seguir llevando, el tema de la mesa política, que no sé si dura en torno a una hora y media o una hora. Y ya luego ella se va, deja a Cristina Pardo y deja a Joaquín Prat. En buenas manos, como así ha estado, mientras que ella no ha estado. Y la verdad que mantuvieron, perdón, las audiencias en su ausencia. Y bueno, entonces, dice, semana las elecciones estaban previstas para el mes de diciembre, un giro de timón, hombre, de verdad, de diciembre a verano, creo, si me lo dejáis en comentarios, creo que es la primera vez que veo unas elecciones en pleno verano, creo, ¿eh? No sé si a lo mejor en junio hubo unas europeas, recuerdo quizás, pero digamos al principio de junio, algo así dentro de lo normal, todos estamos en casa, pocas vacaciones todavía aún, pero un 23 de julio, madre mía. Entonces las elecciones estaban previstas para el mes de diciembre en giro de timón, que ha cambiado por completo la estrategia de la nueva cúpula de Mediaset, y que dejaría a Ana Rosa y Quintana fuera de las mañanas de 3.5 desde el 24 de julio. Esto también provoca cambios en las vacaciones de sus compañeros, Joaquín Prat y Prat y Alicia Pardo. Claro, ya el organigrama sería brutal, ¿no? Es decir, si Ana Rosa solamente estaba una hora y media por las mañanas y no se pueden compaginar, es decir, si esto yo estás tú, no, 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 Ana Rosa solo está un rato, con lo cual solamente se abastecen con Joaquín Prat y Patricia Pardo, yo voy diciendo Cristina todo el vídeo, y Patricia Pardo. Entonces entiendo que van a tener que buscar a alguien más para sustituir a alguno de los dos. O sea, uno de los dos tiene que estar de vacaciones a lo largo del verano, uno estará, otro no estará, y tiene que haber una tercera persona, aparte de Joaquín Prat y Patricia Pardo, que ayude al otro presentador o presentadora a llevar las mañanas, o si no, Joaquín Prat se las apaña solo y Patricia Pardo se las apañará sola durante un tiempo, ¿no? Me imagino, ¿no? Quienes quizás reorganizarán agenda al no estar su jefa en los meses posteriores a las elecciones, tras 19 años, al frente de la mañana de Telecinco, tocaba cambiar de rol y de horario una petición que le hizo Mediaset y que ella ha aceptado sin dudarlo. Bueno, creo que lo justo es devolver un poco de todo lo que me ha dado, aseguró el pasado 8 de mayo, y que bueno, que evidentemente su compañía, su empresa le había pedido un favor muy grande, siempre se habían portado bien con ella, la habían apoyado, bueno, habéis visto que también con esto de la enfermedad, bueno, no han tenido ningún tipo de problema, o sea, de ningún tipo, que vuelve cuando tengas que volver, la han estado animando, se han estado preocupando por ella personalmente, los directivos y los jefes, y la verdad es que eso de agradecer a sus productoras, a sus compañeros, cada final, cada final de programa, Joaquín Prat le decían que la seguían esperando, bueno, eso es muy emotivo, ¿no? Ana Rosa Quintana podría solo centrarse a partir de septiembre en el nuevo magazine que sustituirá a Sálvame, lo que le deja a la agenda mucho más liberada. Ella, por su parte, siempre ha apostado por estar presente en cuestiones políticas de gran calado a lo largo de su carrera, de hecho, en el año 16 adelantó sus vacaciones debido a un debate de investidura, por lo que no sería nada descabellado que volviera a hacerlo. Por eso os digo que me da a mí, me da a mí, conociéndola como la conozco con el tema político, que este año, si se va de vacaciones, tendría que ser una semanita muy cortita, en agosto y en torno a mediados, y ya luego a preparar en septiembre a tope la última hora con ese nuevo programa que va a sustituir a Sálvame por las tardes. Mi gente, esto es lo que os traigo, me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!